¡Muy bienvenidos chavales, soy Caramelo y estamos en Reimsic! ¡Amigos! Hoy vamos a ver los mejores accesorios para el chuleta de Ace Así que sin mucho tiempo que perder, ¡vamos al lío! Para la AK-12, la parte de la skin es tan guapa que la tengo puesta Tenemos miras 1.0 y 2.5, le ponemos la que no te la gana la verdad Reductor de fogonazo le pondremos para ese retroceso vertical que tenemos en este AK Que es muy potente, emprendedora vertical para corregir también el retroceso Y láser para apuntar más rápido, ¿vale? No hay mucho más que decir aquí Escopeta, ya sabéis que es miras de hierro, láser y en caso de que tuviéramos emprendedora horizontal ¿Vale? Que vemos que con esta mira no nos gusta porque no vemos un culo Le ponemos la mira que no te la gana Aquí, lo de siempre, pistolas, silecedor y láser, no hay mucho más que decir por acá Ace, a ser un personaje de Heartbreaker, personaje que tiene que estar abriendo, muy importante tal y cual Su función es la de ayudar también a los demás poniendo clemos Así que, gente, vídeo cortito, pero aquí tenemos este, toma, este chuletina de barrio, ¿no? Mi gente, like arriba y suscríbanse en caso de que no lo estén para más vídeos como estos Adiós ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado, no te preocupes, el último vídeo subido en mi canal Sí, 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 como te lo digo Venga, ahora sí que sí, hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo Te veo